Es triste ver la noche No puedo más, no quiero más Fuiste antes de un tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Fuera sea el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Dejó perder Quiero intentar Porque costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue la culpa La culpa fue mía No quise entender Quieras el amor de mi vida Que causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Yo quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Sé que tu mirada se fue Ya no será como ayer Que te liberas De mi voz Sé que nuestra luz se apagó Aunque yo ya quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón El corazón no sigue Te ameela Esluzie De mi voz Que me duelen más que a ti